¡Hey! ¿Qué tal los peros? Soy Seymogame y estamos aquí en un nuevo video de Noticias Fortnite Y el día de hoy vamos a hablar de una nueva noticia que va a venir con la temática de un modo nuevo que va a salir en creativo O que ya salió, no sé, muy bien, se habrá salido Vamos a hablar sobre caos creativo en Fortnite Y yo les voy a decir cómo conseguir recompensas gratis, las fechas y horarios de este evento Y cómo participar Pero bueno, antes de comenzar con el video me gustaría que me apoyaras con mi contenido si te gusta Dejando tu like y suscribiéndote si no lo estás ¿Qué te parece si esperamos a que te suscribas, máquina? Bueno, mucho tiempo, ¿no? Pues arranca caos creativo un nuevo evento de Fortnite en el que podemos conseguir recompensas gratis Mediante una entrada de blog en la web oficial de Fortnite Epic Games anuncia el inicio del evento caos creativo en el que podemos conseguir recompensas gratis Los participantes también podrán jugar con sus creadores de contenido favoritos Ojo, que podemos jugar con nuestros creadores de contenido favoritos de Fortnite Y más adelante les voy a decir cómo Pero a continuación les contamos todo lo que debes saber sobre este evento de Fortnite capítulo 2 Cómo conseguir las recompensas de caos creativo Caos creativo es de Fortnite Nos da la ocasión de obtener gratis la recompensa de graffiti de pescado dorado Que estará viendo en pantalla Y herramienta de recolección pirañas Estos dos objetos podemos conseguirlos haciendo Lo que más adelante les voy a contar porque es la redundancia En la modalidad de caos creativo que estará próximamente en Fortnite Para conseguir gratis el graffiti de pescado dorado Debemos registrarnos en la web de caos creativo Rellenando todos los campos Por otro lado, para conseguir gratis la herramienta de recolección pirañas Debemos jugar un total de 30 minutos al mapa del modo creativo caos creativo El código del mapa es el que estarán viendo ahorita en pantalla También estarán algunos datos y el código en la descripción Aunque también podemos acceder a él desde la central del modo creativo Ahora juega con tus creadores de contenido favorito con caos creativo Aquí les voy a contar cómo puedes participar y jugar con tus creadores de contenido Pues desde el 4 de mayo a las 15 horas CEST Y hasta el 11 de mayo a las 15 horas CEST Todos los jugadores de Fortnite podrán enviar su mejor tiempo en el mapa caos creativo A través del sitio web para participar Los creadores clasificados recibirán una invitación para formar parte de un evento especial Junto los creadores que seleccionaron los pasos a seguir con los siguientes Jugar el mapa caos creativo para acceder al código que estarán viendo en pantalla Ya saben Registrar el tiempo que hayan tardado en completar el mapa creativo disponible en el sitio web oficial de caos creativo Registrar en el sitio web la cuenta de Epic Games que tienen Escoger a vuestro creador de contenido de Fortnite favorito Subir su video que hayan hecho el tiempo record para que si Epic Games pueda confirmar el tiempo y no haya rodeos ni nada Compartir el enlace del video y vuestro mejor tiempo en el sitio web Estos pasos de aquí tienen que hacerlo en el sitio web de caos creativo Y pues bueno esto tienen que hacer para jugar con sus creadores de contenido favoritos Ahí va a haber una lista que tienen que seleccionar uno Y si llegan a participar pues les diré las fechas y horarios que será este maravilloso evento Epic Games revisará los videos para seleccionar a los ganadores entre el 12 y el 14 de mayo Y después anunciará a los participantes Cuando se haya elegido a los participantes 8 creadores de contenido y sus comunidades se enfrentarán en caos creativo Para conseguir que su país o región llegue a la final Las fechas y las rondas de clasificación serán Del 21 al 22 de mayo Francia, Polonia, Alemania, Italia Del 26 al 27 de mayo Rusia, Oriente Medio, España, Norteamérica Del 31 al 1 de junio, ojito, junio Sudamérica, Brasil, Australia y Corea Y pues al finalizar las clasificatorias Un creador y una comunidad se alzará con la victoria para representar a su región o país En la final que tendrá el 5 de junio Donde tendrá el juego un total de 264 mil dólares Así que chicos, yo de ustedes apenas salga esta modalidad Trataré de hacer el mejor tiempo posible para subir al sitio web de caos creativo Y poder estar con su creador de contenido favorito Y así poder ir a la final y ganar esos 264 mil dólares Que a nadie le viene mal en tiempos de pandemia Pero los demás objetos se los puede conseguir Entrando a la página de caos creativo, registrándote Y jugando 30 minutos caos creativo Que eso te da el piquito Que está un piquito, no está tan malo, es un pico doble Así que ya saben Sin nada más que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video Muchas gracias por verlo Y nos vemos en la próxima Por cierto, otra noticia pequeña Hemos perdido por temporalmente el código de creador Pero ya trataré de recuperarlo Claro, no será el mismo Pero por lo menos tendríamos otro código Así que muchas gracias por ver el video Don like favorito, suscríbete si no estás Y hasta la próxima roperos Adiós, suerte en el creativo Bye Subtitulado por Jnkoil Powerуем Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.